En el marco del foro sobre la reforma energética para mujeres que llevó a cabo la ONPRI de Hidalgo en el Comité Directivo Municipal del PRI en Actopan, su dirigente Guadalupe Muñoz Romero y el maestro Osiel Serrano Salazar, presidente de la Fundación Colosio en Hidalgo, conversaron con cápsulas informativas sobre la importancia de dar a conocer a la ciudadanía los puntos más relevantes de esta reforma. Es una reforma que evidentemente tendrá beneficios. Tenemos ahí una gran riqueza que tenemos que explotar en beneficio de todo el pueblo de México. Al poder acceder a esta riqueza que tenemos en aguas profundas, para explotar no solo el petróleo sino el gas, podamos reducir los costos. También la generación de energía eléctrica será de bajo costo, seis veces menor a lo que estamos actualmente nosotros pagando por el consumo de energía eléctrica. Si se impulsa, en este caso la petroquímica que tiene que ver con fertilizantes, se estará apoyando al campo, producirá cuatro veces más y si tenemos cuatro veces más alimentos, pues a mayor oferta los precios disminuyen. Les pedimos que difundan la veracidad que ahorita el maestro Ciel vino a dar esta cátedra sobre lo energético.